Gracias por ver el video. Muy buenas noches a toda la gente de Conque 2019. ¿Cómo estamos? ¿Están listos para la sorpresa del día de hoy? A nombre de todo el equipo de Conque 2019 queremos darle la más cordial bienvenida. Esta es la sorpresa de la noche. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Ahorita aguanten! ¡Aguanten! ¿Cómo están Querétaro y Conque? ¡Quiero escucharlos! ¡Bulli! ¡Mi nombre es Bulli y el día de hoy estoy igual de emocionados por lo que vamos a vivir porque han sido semanas de verdadero misterio de este panel. Así que me encantaría primero saber de dónde son ustedes, de dónde nos visitan. A ver. Querétaro. ¡Querétaro! ¿Dónde está la banda de Querétaro? ¡Eh! ¡Guau! Es muchísimo, muchísimo banda. A ver. ¿De dónde más? Durango. 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 Gente de Durango. Gente de la Ciudad de México. Donde soy, obviamente. Chilangos. ¡Claro! Oigan, y así como ustedes que han venido desde lejos de casa, nuestros invitados también han venido de muy lejos de casa para comprobar si México somos los más gritones y los fans más entregados. Así que, ¿qué te parece si echamos una porra o echamos unos gritos para que nos escuchen hasta allá atrás? Vamos a empezar con la parte de abajo, ¿va? A la de tres, un grito solo los de aquí abajo, ¿va? Una, dos, tres. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Quiero, quiero ver, quiero ver qué tanto se rifan los de en medio. ¡Bienvenido! Y los de hasta arriba. ¡Ahora todos, 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 todos! Oigan, a mí me encantaría decirles que ya los escucharon. Sí, por favor, también otro aplauso a Harry Holland, por favor. Está seteando todo Porque como saben Este Tom Siempre Está acompañado de Harry Y están posteando Todo En redes sociales Así que les vamos a pedir Les vamos a pedir Que por favor todo lo que estén posteando Fotos, videos, pueden tomar de todo Utilicen el hashtag Spider-Man, hashtag lejos de casa O hashtag Far from home Oigan, tenemos que Tenemos que Hacer que la gente Sienta Sienta de verdad Que están en este lugar Así como allá afuera hay gente que también nos está viendo Me encantaría que mantuviéramos El silencio, a ver si logramos escucharlos Allá afuera, los de allá afuera voy a querer Que se echen un grito Que se escuche hasta acá adentro, va Vamos a hacerlo en 3, 2 1 Me queda claro que los de aquí Son los más gritones O no, los de aquí son los más gritones Oigan Y el protagonista De esta película Spider-Man lejos de casa Ya es su segunda vez en Conque Y acaba de vivir una aventura épica Junto a los otros Avengers Pero, pero Me encantaría que Creo que por ahí ya lo alcanzo a ver Que echemos una porra Pero a ver Que no nos escuche Que no nos escuche Que no nos escuche Bueno con los spoilers Súper bueno Y me encantaría Que nosotros Somos los responsables Como no está Benedict Cumberbatch acá Al rato le vamos a tener que decir A este Jake Gyllenhaal Que pues nos eche la mano Que esto Va a ser Un panel Sin spoilers Sin spoilers Les toca No, o sea Todavía no podemos decir Que Tony Stark es Iron Man Así que hay que guardarlo Sin spoilers Y Sí, no Hay que decírselo a él Vamos a mantener esto De verdad Sin spoilers Porque pues es importante Que todos Tengan esta experiencia Y a mí hay algo Que me hizo vibrar Y fue el primer trailer Que vimos De Spider-Man lejos de casa Así que ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, Parker? Pero tú tienes un trabajo Para hacer ¿Vas a subir o no? No quieres ser parte de esto Amigos, llegó el momento Saquen los celulares Quiero ver todos los celulares afuera Quiero ver todos los celulares afuera Recuerden que todo esto Hay que postearlo También con el hashtag Spider-Man Far From Home Y vamos a empezar A hacer vibrar este lugar Quiero todos con los pies Por favor Todos con los pies Vamos a hacer vibrar este lugar Quiero que se sienta hasta acá Vamos a empezar Con los gritos ¿Por qué? Porque está con nosotros El protagonista De la película Spider-Man Far From Home Tom Holland How's everybody doing? Guys Please allow me to introduce you To my new friend Mysterio Mr. Jake Taylor J. Seth Allen Howell J. Seth Allen Howell J. Seth Allen Howell We're going to take one picture Because I know That all of you want a picture So everybody setting out Todos arriba, todos arriba, todos arriba Todos arriba y ahora estamos listos para empezar un grito más en lo que se sienta por favor reúnanse conmigo en este sofá tan cómodo entonces quería saber si ustedes podían oír nuestras porras desde ahí atrás en el escenario por supuesto, por supuesto que oímos todo por supuesto Jake Jake Jake, queremos decirte algo así que oiga Tom entonces todos nosotros estamos en una misión secreta para evitar spoilers entonces tienes un nuevo trabajo con nosotros te voy a decir algo si siento como que está a punto de darme salvo de spoiler voy a hacer esto ¿ok? ¿de acuerdo todos? un aplauso por favor nos encanta México, ustedes son increíbles creo que sé que es tu primera vez aquí en México y que es tu primera vez comiendo tacos no, 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 para nada mi primera vez comiendo tacos pero he estado en México varias veces nunca he estado en esta área he estado en la ciudad de México entonces creo que es mi primera vez comiendo tacos de verdad eso es lo que debería decir un verdadero taco verdadero taco bueno entonces vamos a empezar con las preguntas vamos a empezar con las preguntas las preguntas vamos a hacerlas en inglés para que sea más fácil la conversación y va a haber un momento de ustedes en donde ustedes van a poder hacer las preguntas así que vayan preparando sus preguntas ¿no? vayan preparando Tom, tengo esta primera pregunta tengo esta primera pregunta Tom, bienvenido de vuelta a Colgate ¿cómo te sientes esta vez como el hombre arañón? la primera vez que vinimos fue una locura realmente no pensé que podría ser mejor pero es mejor ustedes realmente lo han hecho mejor esto es locura Jake Jake, te quería preguntar gracias por estar aquí ¿cómo te sientes siendo parte del universo de Spider-Man? bueno, es un honor es un gran honor el ser misterio y el trabajar junto a este caballero bueno, una gran pantalla detrás de nosotros y es un honor estar aquí el estar aquí en México ustedes son los mejores fans ha sido una respuesta increíble vamos a mostrarle que somos los mejores y que este sea el grito más alto que existe una, dos, tres déjame decirte que estamos aquí adentro llenos pero afuera hay cientos de personas allá afuera viéndolos a ustedes en este momento algo que les quieran decir a la gente que está allá afuera para todos los que están allá afuera los queremos mucho muchas gracias por llegar perdón que no pude estar ahí afuera con ustedes pero gracias por venir a apoyarnos de esta manera la película está hecha para ustedes estamos aquí para compartirla con ustedes entonces disfruten por favor Spider-Man 545 vamos a hablar de la película ¿qué nos puedes decir de Far From Home? ¿por qué no tú les dices? diles por favor Jake es una película podemos decirles que hay personas en la película suceden cosas en la película que las cuales son muy divertidas Jake ¿cómo obtuviste el papel? él me rogó por el papel me llamó ¿cómo fue que él te invitó? 3,000 3,000 bueno bueno es divertida es una historia divertida como obtuve este papel yo sabía que esta historia se estaba haciendo nadie me ofreció un papel y hablé con Tom en un restaurante y el universo nos trajo juntos y nos reunimos por primera vez y dije realmente quiero trabajar contigo y extrañamente unas semanas después vino la oferta y estábamos trabajando juntos y así fue como sucedió nada tuvo que ver con que tú hicieras una llamada o algo así lo estás poniendo en una posición difícil bueno es chistoso porque nos conocimos en un restaurante y a mí me dijeron Tony Sony y Marvel deberíamos trabajar juntos con el hijo deberíamos trabajar juntos yo no sabía que él sabía ellos saben no él no sabe todavía vas a tener una excelente llamada telefónica ahora Tom tuviste que aprender algo nuevo para esta película alguna nueva habilidad nueva pirueta sí hay una secuencia en esta película que es fuerte en las piruetas esto es como Peter Parker es una gran pirueta que hicimos corriendo alrededor de estas y la primera vez que lo hicimos mi doble dijo debes de usar rodilleras y espinilleras porque a lo mejor no brincas bien ni te golpeas la espinilla y le dije no necesito espinilleras no necesito espinilleras voy a estar bien pues acción brinco y pum denme una espinillera por favor soy un hombre viejo ya he hecho el papel de Spiderman tanto tiempo que ya estoy viejo fue una gran experiencia cuando viniste ahora es la segunda vez que vienes ya has representado a este personaje por mucho tiempo has estado involucrado en el desarrollo de tu personaje y en el desarrollo del traje en esta película ¿tienes alguna ¿tuviste alguna idea que pudiste dar para mejorar el traje? bueno yo solicité un cierre para que pudiera ir al baño pero no lo hicieron sí entonces el traje de Spiderman es una zona de cero pipí tu traje no tiene sí ¿qué hago? no tiene forma de básicamente en la primera película no había manera de que yo fuera al baño sin quitarme el traje totalmente y esta vez realmente se emocionaron pero sí entonces solicité tener un cierre y pues aún no tengo un cierre pero seguramente para la 3 tendré un cierre finalmente sí sí es cierto pero eso fue de la primera también la manera la manera en que yo tomo agua es que tengo que quitarle el ojo al traje meto un tubo a través del ojo hacia mi boca y puedo tomar agua de una botella de esas que se aprietan sí entre tomas y entre trabajo cuando le da sed bien está hablando como habla Tom y dice sí no sé qué y es un topote que está entrando por su ojo y pensé que podía meter un poco de comida si realmente me lo apretaba podía meter algo de comida como vaya goma de mascar y cosas así no piensen en otras cosas no salami no tu traje fue cómodo mi traje bueno yo tengo una capa en mi traje y tiene que estar perforada en la placa de mi pecho entonces todos sabían que cuando teníamos que empezar a hacer una toma cuando venían los tababos yo era en mi pecho y tenía yo una batería porque el traje se enciende y había botas y a veces la batería funcionaba mal y tenía yo como si fuera un atoramiento de discoteca en mi traje estábamos haciendo una escena muy seria de hablar de salvar el mundo y luchar contra los elementos pero su traje empieza a hacer colores de discoteca exactamente entonces ¿le diste algún consejo a Jake antes de hacer esto? Muchos bueno no realmente no entras al mundo de Marvel y es un gran mundo y es todo un tren y todas estas cosas toda esta gente te dice cosas que hacer tienes que hacer estas cosas muy tensas y es realmente excelente porque Tom siempre estuvo ahí él es muy parecido a su personaje mi primer día yo pensé ¿qué está pasando? y él fue no te preocupes si hay alguna pregunta aquí estoy y él estuvo ahí al menos las dos primeras semanas diciéndome que todo estaba bien que todo iba a estar bien entonces gracias adiós por ti hermano ¿quién regresa en esta película? ¿quién regresa en esta película? ¿quién esperamos que regrese en esta película? Zendaya 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 Bacalum Jacob Bacalum Tony Rebellori Tony Rebellori Jon Favro Jon Favro Marisa Tomei Sam Jackson eso es todo como dijimos en español la bajaste como campeón la bajaste como campeón sé que a ambos les encanta hablar con la audiencia hay unos micrófonos ahí abajo que podemos usar se pueden hacer algunas preguntas entonces ¿quién quiere empezar con las preguntas? ¿quién va a comenzar con las preguntas? tenemos un micrófono de este lado ¿quién es el lugar? ¡No! ¡Ok! ¡No sé! ¿Quién es el lugar? ¿Quién es el lugar? ¿Quién es el lugar? es increíble para mí Londres es lo más bonito pero creo que Praga es hermosa Praga es un lugar es increíble Venecia es tal vez el lugar más interesante en donde he estado el concepto de cómo es el lugar aparte de México después de México creo que para mí trabajar en Londres fue un gran honor para mí traer a Spiderman a mi tierra natal gracias por su pregunta creo que podemos encontrar otra pregunta ¿Quién es el lugar? ¿Quién es el lugar? Bueno amigos entonces en Spiderman Far From Home Peter Parker viaja a Europa entonces ¿hay alguna posibilidad que en la próxima película de Spiderman tal vez Peter Parker viaje a México? Creo que sí ¿no? ¿Por qué no? ¿Vamos a venir a México? Sí, por supuesto ¿Dónde te gustaría ver a Peter Parker en México? ¿Cómo fue trabajar con ella en esta película? En México we love a Zendaya ¿Cómo fue trabajando con ella en este movie de nuevo? Increíble ella es absolutamente increíble increíble Mary Jane y MJ como personaje es un personaje histórico y lo que ha hecho Zendaya con MJ es tan increíble interesante y único que creo que las audiencias se van a enamorar de su personaje una y otra vez en esta película porque creo que John Holborn es una de las personas más increíbles del mundo We can confirm El que grito El que grito arriba que se eche la pregunta A ver Hace el silencio El de las manos levantadas Vamos a hacer otra pregunta Bueno Vas, vas, vas I love you too Ok Vamos a hacer otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta Acá Nadia levantó la voz Vamos por acá A ver Micrófono Ya ven que tenga el micrófono Micrófono Que alguien hable A ver ¿Quién está hablando con ella? Next question Ah, por serio Here we go Next question Hey guys Like what is this My question is for Jake How was preparing for his stereo ¿Cómo fue el audicionar para su nuevo papel de misterio? I spent a year learning how to fly Aprendiendo a volar Still trying to figure that out Sigo tratando de aprender And I was born being able to shoot three lasers out of my hands anyway So that was a lot of preparation That's basically it Yeah, that was a huge plus When they were trying to cast the port they were looking for actors to actually shoot green lasers out of their palms Luckily they found me We found you A lot of people They found me Okay Who's going to be Who's going to be Who's going to be Who's going to be A ver Perfect Hermano Marcelo Okay We got one question over there Yeah I'm Irving My name is Andrea And my question is for Jake So Jake You were already a fan of Mysterio before the movie You know I only knew a little bit about Mysterio before the movie I know he's not as one like one of the big characters that people know about is what I really love about him because He gave him the opportunity He gave us the opportunity to do some new things with him which I think are really good to surprise me So that's very exciting That's very exciting It's a Mrs. Strange Mrs. Strange Hello Did you guys meet before for while working and what was your first impression about each other and I love you 3,000 de uno de otro I mean for me Jake I've always wanted to work with him he's always been one of the actors under the line and I want to work with him and so when when Marvel Sony pitched the idea what do you think if Jake did not know and I said that's amazing that's a perfect idea so I'm so glad that Jake is here to do together and I learned so much about doing this working with Jake so it's a real dream for sure Okay What was my first impression of Tom I mean how much do you guys love Tom Holland that's it that's all I can't feel it that's it I love him 3,000 times more than that I don't know 3,000 times more than that so when I met him he's such a good Q&B he's such a good person he's just open ready to connect to get to scenes and just as a person he's the same way so he made that first impression on me and I just I think he's a great cast from the moment I met him and then it's just oh kind of gone up and down I can feel spoilers coming on I can feel spoilers coming on it's the same process it's the same process it's the same process as when you film Civil War Infinity War Endgame that you don't give them they don't give you the full script they don't give you the full script entonces para esta pelicula solo te están diciendo que Jake Whitten Hall y de eso es todo bueno para esta pelicula me dieron un libreto pero muchos de los diálogos estaban borrados entonces estás leyendo una escena y después no hay nada bueno como te sabes tus diálogos no me diste mis diálogos como los voy a prevenir we got another question over there Tom a ver vamos a bajar tantito la voz para que podamos escuchar a la persona que tiene el micrófono ¿quién es por ahí? me ok por favor tu pregunta primero tu nombre y luego tu nombre le diste un consejo a Jake de lo de como era de como era de lo ¿le diste algún consejo a Jake de lo de como era trabajar en una pelicula de Marvel? I already had I wasn't listening but you were speaking Spanish pensaste que no pensaste que lo estaba oyendo y yo no hablo español entonces lo entendí entonces disculpa no hay consejo que le pueda dar a este tipo él está en la cima exactamente exactamente él es perfecto velo mi mamá está en la audiencia I think we have another question I think we have another question I think we have another question out of the air we're running out of time let's have some silence to listen to the question I think we can figure out how to sit properly can you do it? I can do it ohhh ohhh tenemos nos afuera tenemos nos afuera chicos tenemos nos afuera ohhh 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 hi ella quiere saber que tan difíciles qué tan difíciles son estos personajes de interpretar yo creo que para mí he estado haciendo Spider-Man en mi recámara es que era niño entonces realmente estaba yo preparado para hacer este papel no esto de ir al gimnasio y hacer el tipo de cosas de superhéroes pero para mí este personaje ha sido una parte importantísima de mi vida y me encanta hacerlo entonces para mí sin importar que tan difícil sea siempre lo doy 100% hola mi nombre es patricio y mi pregunta es que personaje del Spider-Verse te gustaría ver en el universo cinematográfico de marver ¿Que... ¿ walka de鏡ok de energies스 que queríamos ver en el universo? ¿Dónde está el personaje del Spider-Man el universo que queríamos ver? ¿de quién? la nuestra casa de lo Spider-Man el un universo que queríamos ver en el MCVos ¿de qué chIangu o de la Sara § ¿de qué chIangu o de la KI shadows? No quiero decir porque hay cosas que se están trabajando. ¿Qué personaje de los cómics de Spider-Man gustaría ver? Me gustaría realmente ver algo como Spider-Man o Spider-Man o Spider-Woman. ¿Cuánto va a durar la película? Es un error de tres días o algo así. Es bastante larga la película. Dos horas y quince minutos creo es el tiempo oficial que dura. Sin embargo, les voy a decir algo realmente importante para mí y para mi familia. Se llama la confianza de hermanos. Estamos regalando la oportunidad para que ustedes y un amigo viajen a Los Ángeles para unirse conmigo en la Premier. Para estar conmigo en la Premier, entonces si están interesados vayan a mi Instagram y ahí van a averiguar cómo entrar y va a ser un día increíble. Y es un día fantástico. Entonces entren a mi Instagram para ver cómo lo podemos hacer. Va a ser un día increíble. Creo que tenemos tiempo para dos preguntas. Creo que tenemos tiempo para dos preguntas. Entonces, vamos a hacer dos más preguntas. Oh, ok. Estos son realmente diplomas, amigos. Ok, vamos a ir el diplomas por ahí. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a guardar silencio para que podamos escuchar la pregunta. Sí. Ok, tú vas primero y luego vas segundo. Sí. Ok. Bueno, él no es un villano. Él es un héroe. Sí. Él es mi nuevo mejor amigo. Si yo pudiera ser cualquier villano en el universo Marvel, yo sería Loki. Creo que Loki es el villano que más me gusta. ¿Y Jake? ¿Jake? Si pudiera ser cualquier villano. Si yo fuera a ser cualquier villano, creo que Thanos. Tenemos una pregunta más. Una pregunta más. Es justo aquí. Ella tiene el micrófono. Aquí vamos. ¿Cómo te sientes con todas estas personas? Estando aquí con toda esta gente. Estamos muy emocionados. Realmente te queremos. ¿Cómo te sientes? Es una excelente pregunta. Es un honor el estar de regreso aquí. Ustedes siempre nos dan la bienvenida con brazos abiertos. Es gente tan bonita. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y apoyándonos. Hacemos estas películas para ustedes, para que ustedes las disfruten. Queremos compartirlas con ustedes. Entonces, muchas gracias, México, honestamente. Gracias. Julio 5. Julio 5. Sí, 5 de julio. No estoy en el día de hoy. Julio 5. Entonces, chicos, gracias. Sé que ustedes tienen que seguir practicando volar y acrobacias. Así es que quiero al menos tomar una foto más con toda esta gente. Ha sido una gran audiencia. Párense, 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 párense. Stand up, stand up. Manos en el aire, manos en el aire, manos en el aire. Vamos en el aire. Vamos en el aire. Y vamos a darles un gran grito a los protagonistas de Spider-Man, de Puerto de Casa, Jake Killingholt y Tom Holland. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!